El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 405. Pronóstico regional, el día de hoy continuará el cielo mayormente despejado con nubosidad dispersa por la tarde desde Tamaulipas hasta Veracruz con potencial de lluvias menores a 25 milímetros en la zona montañosa de la entidad veracruzana y lloviznas aisladas en las cuencas del río Papaluapan, Coatzacoalcos y región de los Tuxtlas. El viento en Veracruz será del este y noreste de 15 a 25 kilómetros por hora. Las temperaturas mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la región, condición similar durante el día en regiones montañosas con ambiente fresco a frío por las noches. Aumento de nubosidad por la tarde-noche sobre el sur de Veracruz debido a la cercanía de la onda tropical número 15 poco activa. Recomendaciones, tome las medidas preventivas por lluvias fuertes que pueden provocar avenidas en los niveles de los ríos y arroyos, reblandecimientos de tierra en zonas de montaña y altas temperaturas en zonas costeras. Siga las indicaciones de protección civil, elaboró Juan Brambila e informó Cintia Rajal.